Muy buenas tardes, querida comunidad Saucina, esperamos que todas y todos se encuentren muy bien en sus casas junto a sus familias. Les mandamos un cariñoso saludo de los estudios de Canal 8 y como se nos ha hecho costumbre los días lunes, nos encontramos en un nuevo programa de nuestro queridísimo Centro Diurno Comunitario La Vida es Bella. El día de hoy nos acompaña nuestra colega Mónica Martínez, trabajadora social de nuestro querido Centro Diurno. Muy buenas tardes Mónica, ¿cómo estás el día de hoy? Muy buenas tardes Jorge, sí estoy muy bien, gracias a Dios, para poder realizar y conversar sobre este tema, cierto que es muy importante hablarlo y dar a conocer a la comunidad. Bueno, como tú mencionabas, no es cierto, este es un tema muy importante para informar a la comunidad Saucina y cuéntanos un poquito cuál será el tema, no es cierto, que vas a tratar, que vas a informar al día de hoy en este nuevo video podcast. Bueno Jorge, el tema de hoy es habilidades de autonomía y la independencia a las personas mayores. Bueno, primero decir que la autonomía y la independencia en las personas mayores son un derecho a decidir y el hacer diario. Además, como Centro Diurno, uno de los objetivos es promover y fortalecer la autonomía y la independencia donde las personas mayores reciben apoyo y educación a través de talleres y diferentes actividades de integración. Así es Mónica, bueno, tú ya adelantabas un poquito que uno de los objetivos, no es cierto, de nuestro Centro Diurno es promover, no es cierto, y fortalecer las actividades de la vida diaria a nuestros adultos mayores. Pero cuéntanos un poquito cuál es la importancia, no es cierto, de nosotros promover y fortalecer este derecho en nuestras personas mayores. El promover y fortalecer la autonomía e independencia a las personas mayores permite retrasar su pérdida de funcionalidad, como las actividades básicas e instrumentales, manteniéndose como persona activa y participativa en su entorno familiar y social. Así es, no es cierto, como tú lo recalcas, es súper importante, no es cierto, que nuestros adultos mayores se mantengan como personas activas, que tengan un buen envejecimiento también. Pero ahí hay dos conceptos que nos gustaría que nos pudieras explicar un poquito más a fondo. ¿Qué es la independencia y la autonomía? Sí, muchas veces, Jorge, se tiende como a confundir o ambas, ya sea independencia y autonomía. Para definir un poquito, nos referimos a la capacidad que tiene una persona para desarrollar determinadas actividades y conductas que le permite funcionar en su medio social. Primero, vamos a definir, ¿cierto?, qué es lo que es la independencia de las personas mayores. Es la capacidad de las personas para realizar por sí mismas y sin ayuda a las actividades, especialmente las físicas, en la vida diaria. Como por ejemplo, las actividades de la vida diaria, vamos a especificar las básicas. Las actividades de la vida diaria son las acciones necesarias para el normal desenvolvimiento cotidiano. Realizarla es fundamental para vivir, pero también para tener una mejor calidad de vida, tanto física como mental. Se trata de las actividades más bien físicas, vinculadas al cuidado del propio cuerpo. Por ejemplo, cuando las personas mayores, ¿cierto?, realizan sus actividades como comer, ¿ya?, donde las personas mayores pueden alimentarse por sus propios medios, bañarse sin necesidad de ayuda, vestirse, ¿cierto?, ir al baño, sentarse, pararse, moverse de un lado a otro. También tiene que ver con la continencia, es decir, la capacidad de controlar, ¿cierto?, la vejiga y el intestino. Muchas veces vemos, como dices, son actividades básicas, pero son tan esenciales e importantes, ¿cierto?, y vitales. Bueno, tú mencionabas, ¿no es cierto?, las actividades de la vida, las cuales son básicas, ¿no es cierto?, que uno hace todos los días inconscientemente y de la manera más óptima. Pero, ¿hay algún otro tipo de actividad de la vida diaria que se pueda identificar, aparte de estas que nos han mencionado a nosotros? Sí, está la actividad de la vida diaria instrumental, ¿ya?, que si bien no son vitales, pero permite a una persona que pueda desarrollar su vida de modo independiente. Esta actividad de la vida diaria instrumental requiere un mayor compromiso cognitivo. Por otra parte, no son tan básicas y pueden ser fácilmente delegadas. Este grupo de actividades incluye, por ejemplo, gestionar la finanza del hogar y pagar las facturas, que la persona mayor pueda ir al supermercado, preparar su comida, mantenerse cierto limpio, ordenado el hogar, utilizar tecnologías, ya sea cierto teléfono, tablet, gestionar la medicación siguiendo las instrucciones médicas, poder transportarse fuera del hogar, ya sea conduciendo su propio vehículo o utilizando un transporte público. Bueno, la actividad de la vida diaria, como la movilidad o trasladarse, resulta indispensable en términos de independencia funcional en lo adulto mayor, porque su ejecución independiente permite el desarrollo e integración a otras actividades como las visitas, cierto, familiares, que ellos puedan desenvolverse por sí solos, reunirse, cierto, con amigos, con amigas, vecinos, ir a, no sé, a una comunidad, poder ser partícipe de algún club deportivo, y esta actividad, ya sea baile o actividad física, todas estas actividades, cierto, son importantes si tienen una buena movilidad. Bueno, seguimos nuevamente hablando con Mónica. Hace un momento, Mónica, mencionaste algunos tipos de actividades, no es cierto, de la vida diaria, pero a pesar de que en algunas actividades instrumentales también hay actividades un poco más complejas, no es cierto, como manejar las finanzas del hogar, ¿habrá algún otro tipo de actividad de la vida diaria que sea aún más compleja que quizás manejar el dinero o delegar, no es cierto, que un pariente vaya a comprar al supermercado? ¿Habrá algo de lo que no se habla mucho y que también nuestros adultos mayores pueden, no es cierto, aprender en las actividades y talleres de nuestro centro diurno? Sí, Jorge, hay una actividad que se llama actividades avanzadas de la vida diaria. Y como bien tú decías, no se habla mucho, pero también es parte de las actividades que pueden realizar las personas mayores, como por ejemplo cumplir con la sociedad, comunidad y roles familiares, como también participar en tareas ocupacionales. Estas actividades avanzadas permiten que la persona tenga una integración social más satisfactoria a través de conductas más elaboradas. Se identifican como actividades dirigidas al cuidado de otras personas mayores, ya siendo personas mayores, pero cuidan a otras personas mayores, gozan de buena salud, que a todos nos gustaría llegar a ser adultos mayores y gozar de buena salud. Y para eso tenemos que participar, tenemos que cuidarnos, y como siempre estamos educando de una u otra manera, para que las personas mayores sean más activas, sean más independientes y autónomas. También está la actividad educativa. Son aquellas personas participativas en la educación informal y tienen la capacidad para seguir enseñando también a otros. Esta persona también, o persona mayor, es una persona que sigue trabajando o tiene interés de buscar empleo, no se queda ahí, sino que se siente capaz de seguir trabajando a pesar de que, no sé, que esté jubilado y tiene un buen desempeño, ya sea en el trabajo y también puede realizar voluntariado. Es una persona también que se organiza el quehacer en su tiempo libre o de descanso. O sea, siempre está tratando de estar ocupado. También participa socialmente, ya que es una persona que participa bastante, ya sea la familia, la comunidad, con compañeros y amigos. Esta actividad más avanzada, son complejas e innecesarias para la supervivencia. Si no hace esa actividad, puede vivir igual fácilmente, pero si lo hace, va a ser capaz, cierto, de desarrollarse, mejorar su calidad de vida. Bueno, seguimos acá con Mónica. Ahora, igual mencionábamos, ¿no es cierto?, el tema de la autonomía. ¿Podrías mencionar un poco qué es lo que es la autonomía? Sí, la autonomía es la capacidad que tiene una persona o derecho a decidir por sí mismo y actuar con toda libertad para ser el responsable de sí mismo, de sus actos, asumiendo los riesgos de la conducta. Esto quiere decir que las personas mayores, cierto, al ser autónomas, deciden, no sé, qué quiero hacer, qué quiero colocarme, qué quiero comer. También son autónomas, deciden por sí solos, ¿ya? Y eso también hay que darle el espacio a su autonomía, no porque sean personas mayores, cierto, van a perder la autonomía. En muchos talleres, no es cierto, que hemos hecho en nuestro Centro Diurno Comunitario y también se han mostrado a través de las redes sociales, Mónica también ha realizado muchos talleres destinados a nuestros adultos mayores, pero también podríamos explicarle un poco a la comunidad saucina cómo nosotros, en nuestras casas, ya podemos ayudar a fomentar la autonomía de nuestros adultos mayores. ¿Cómo podemos lograr que ellos sean más autónomos en su vida? Sí, primero, adaptar su entorno, ya, en su casa, cierto, en el hogar, que sea accesible la movilidad, tanto dentro del hogar como fuera, ya sea el patio. Si es necesario también acomodar los utensilios, que a lo mejor no estén muy altos, demasiado bajos, la idea es que ellos sigan siendo autónomos en su lugar de confort y puedan seguir siendo, sentirse útiles, ya, y para que su autonomía también no sea afectada. Bueno, estamos acá conversando con Mónica. Recién salió un término que nosotros nos dedicamos a fomentar, no es cierto, dentro de los talleres y las actividades que realizamos diariamente en nuestro centro diurno comunitario y es el tema, no es cierto, de la autonomía. Ya recalcábamos que los adultos mayores tienen, no es cierto, autonomía propia y eso se debe fomentar, ya sea adentro o fuera del hogar. Pero hemos visto también que muchos adultos mayores, y tú también habrás visto, Mónica, en nuestro centro, algunos pierden la autonomía, no es cierto, se quedan a cargo de familiares, ya sea porque no se pueden desplazar solos, porque tienen problemas cognitivos, pero en definitiva, ¿qué podríamos decir en relación con la edad y la autonomía? Es decir, ¿nosotros perdemos autonomía porque por la edad ya nos sentimos menos autónomos por la edad o tiene que ver con algún otro factor? No, la persona mayor no pierde autonomía por la edad, pero vamos a continuar, cierto, con, por ejemplo, déjalo hacer sus actividades, ya que tiende muchas veces como cuidador o como parte de la familia, se tiende a ayudar sin que se lo pidan. ¿Por qué? Porque a lo mejor la persona mayor va más lento, cierto, va a hacer sus actividades o está demorando mucho, entonces se tiende a ayudarlo sin que se lo pida y eso le está generando una pérdida de su autonomía, porque le está impidiendo hacer sus actividades diarias. Por eso es importante, sí, supervisar sus actividades, estar al pendiente, pero no resolverlo todo, no resolver todo lo que está, cierto, haciendo la persona mayor. Ya que en realidad lo perjudicas más que ayudarlo. Cuando un adulto mayor se ve que lo hacen todo, cierto, empieza a perder su confianza. Y eso no queremos para las personas mayores, sino que debemos, como decía Jorge, fomentar la autonomía, ofrecerle ayuda cuando lo pida, cuando lo solicite. También respetar sus decisiones, ya, por ejemplo, el cómo vestir, como había dicho anteriormente, cierto, qué tipo de color, cierto, de ropa, dejarlos, que ellos tomen también sus decisiones. Muchas veces podemos sugerir, pero siempre respetando lo que ellos decidan. Hacerles saber su opinión, que ellos puedan sentirse que son tomados en cuenta y respetándolos como familia. También darle su espacio, impulsarlo a tener relaciones, cierto, sociales, si le gusta, cierto, participar, ya sea en junta de vecinos, club de adulto mayor. Hay muchas ciertas organizaciones que ellos puedan sentirse con esa capacidad de tomar decisión y que ellos se sientan que son aceptados. También, calendarizar sus actividades, puede ser día o semanal, donde puedan anotar su fecha importante, como cumpleaños, cierto, fecha de control en el SESFAM, reuniones, que ellos puedan seguir haciendo lo que les gusta. Y ahora sí que está esta pregunta, cierto, que la autonomía, si es que la autonomía se pierde por la edad. Bueno, aunque todos nuestros organismos, cierto, van envejeciendo, pero eso no quiere decir que se pierde la autonomía, las personas pueden decidir, tienen sus derechos, cierto, no podemos verlo o calificarnos como que no tuvieran opinión por solo la edad. A veces es muy triste, pero es una realidad que sucede en algunos casos. Es por eso que nosotros, cierto, fomentamos para que puedas estar ese respeto a sus decisiones. Y como decía, aunque el envejecimiento plantea cambios y algunas veces hay que modificar algunos hábitos y actividades de acuerdo a la funcionalidad, pero no restringirle. Esto quiere decir que hay que seguir haciendo lo que les gusta, pero de acuerdo a la capacidad de cada uno. A lo mejor los tiempos van a ser, cierto, mayor, se van a demorar a lo mejor en pararse, en caminar, a lo mejor ir a buscar una ropa, a lo mejor en cocinar. Pero si ellos lo quieren hacer y lo pueden hacer, aunque se demoren, por favor, familia, cuidadores, fomentemos la autonomía. No lo limitemos, solamente, cierto, apoyar y ayudarlos. Respetar sus tiempos de cada persona para que ellos puedan realizar por sí solas sus actividades diarias. Bueno, como mencionaba Mónica, el tema de la autonomía, no cierto, muy importante en nuestros adultos mayores y no por el hecho de tener, no cierto, como decía Mónica, alguna capacidad cognitiva disminuida o tener problemas físicos, le va a repercutir en la pérdida de autonomía. Ya, es decir, nuestros adultos mayores son autónomos. Nosotros en el Centro Diurno Comunitario trabajamos, no cierto, para mejorar la autonomía de ellos, que puedan tomar sus propias decisiones y, a pesar de su edad, sigan siendo válidas como personas en nuestra sociedad. Entonces, agradecemos a nuestra trabajadora social ya de nuestro Centro Diurno, Mónica Martínez. Mónica, si quieres decir unas palabras de despedida, este es el momento para ella. Bueno, agradecer por este espacio, por Canal 8 y que, bueno, vamos a estar constantemente viniendo a hacer nuevas grabaciones y poder dar a conocer otros temas de conversación. Vamos a estar, cierto, al pendiente y si ustedes necesitan que podamos hablar de un tema específico, que puedan también, cierto, mencionarlo para poder conversar y estar atento a sus necesidades. Muchas gracias. Esperamos que esta información haya sido de mucha utilidad, ¿no es cierto?, para la comunidad. Mandamos un cariñoso saludo aquí desde los estudios de Canal 8 a la comunidad Saucina y esperamos encontrarnos en un nuevo programa la próxima semana que viene. Así que, hasta la próxima y muy buenas tardes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada